Hola, este es el último Sordo de la Semana y te contaremos las noticias más importantes. Desde la medianoche del pasado 13 de junio empezó el paro nacional en Ecuador. La Conalle y diversos sectores populares indicaron los motivos de la movilización. Entre ellos están salud, empleo, educación, seguridad, entre otros. Para finales de la semana se registraron paralizaciones en todo el país. Comunidades de Chimborazo, Bolívar, Pastaza e Imbabura se tomaron las gobernaciones. Leonidas Isa, el presidente de la Conalle, fue detenido a la madrugada del pasado 14 de junio. La Conalle denunció que el arresto fue ilegal y arbitrario y llamó a la radicalización del paro exigiendo la libertad de Isa. 24 horas después de su detención fue puesto en libertad, pero se le imputaron cargos como autor intelectual de paralización de servicios públicos. La detención de Isa causó la indignación y la movilización de más organizaciones y comunidades. Organismos internacionales también se pronunciaron y llamaron la atención al gobierno por la legalidad de sus acciones. Estudiantes de la Universidad de Cuenca fueron atacados por miembros de la Policía Nacional con gas lacrimógeno en la puerta de la universidad. La rectora de la institución, María Augusta Hermida, se pronunció y rechazó el accionar de la Policía Nacional. Además, realizaron una marcha pacífica junto a estudiantes y docentes. Seguramente en estos días de movilización has visto militares en las calles y si eres uno de los que se está preguntando ¿Pueden estar ahí sin un estado de excepción? Te invitamos a leer en nuestra página web el análisis realizado por el docente universitario y abogado David Cordero. En lo que va del 2022 se han registrado 118 femicidios en Ecuador. Estas muertes violentas se dan en el entorno familiar y por la delincuencia organizada. Conoce los detalles en el texto 2022, las cifras más altas de femicidios. Esto fue todo en este último sorbo de la semana. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales